Yo voy con Mario Carlos. Soy Lupita y voy con Mario Carlos. Yo voy con Mario Carlos Culebro. Nosotros vamos con Mario Carlos. El artesanlito a Uquendangé es de su voz con Mario Carlos. Yo voy con Mario Carlos. Yo soy agricultor y voy con Mario Carlos. Soy ama de casa y voy con Mario Carlos. En Comitán vamos con Mario Carlos. Soy Fabi y voy con Mario Carlos. Soy bolero y voy con Mario Carlos. Soy taxista y vamos por Mario Carlos. Yo creo en Mario Carlos Culebro Velasco. Soy Frida y voy con Mario Carlos. Vamos con Mario Carlos. Con Llevelo de Comitán estamos con Mario Carlos. Mario Carlos, lo quiero mucho. Mario Carlos Culebro Velasco, tu diputado federal.